Hola amigos, este día nos encontramos en el Parque de Las Palmeras. Sí, bueno, y es que está ubicado este parque, pues comentarles que usted entra por Colonia Satélite de Oriente, pues calle principal, al fondo usted encuentra este parque, ubicado en Colonia Las Palmeras. Así es que nosotros aquí nos encontramos, hemos venido a conocer, pues la verdad que nos habían dicho que es un lugar bastante bonito, muy agradable por su clima, y es que aquí todas las tardes las personas de la comunidad, pues vienen a pasarla, verdad, por un momento con sus hijos, momentos de juego, verdad, así es que pues tiene su canchita. La verdad que nosotros nos encontramos aquí y es bastante bonito, nos gusta el clima, hay bastante vegetación, así es que los invitamos a ustedes amigos, si son cercanos, pues vengan, conozcan este parque de Las Palmeras, ya que pues no es muy conocido, pero aquí en este video se los estamos mostrando para que vean que es bien bonito. Así es que miren por acá, pues ahí está la calle principal, también está esta cancha, verdad. Sí, la verdad es que nosotros lo hemos recorrido todo, la verdad que es bastante bonito, miren la verdad un clima súper lindo, así es que amigos los invitamos a ustedes para que vengan aquí, a Colonia Las Palmeras, a visitar este hermoso parque.